Las causas de la violencia sexual son finalmente el efecto de algo que previamente se construye. Con práctica donde se normaliza la violencia sexual, se asume como un hecho inevitable en la vida de las mujeres y las niñas, se reconstruye la idea de que las mujeres y sus cuerpos son disponibles para otros. ¡Gracias!